Viajó a Bélgica para enfrentarse a los Tende, mañana en la Liga de Campeones de Baloncesto. Pendiente, eso sí, de la evolución de Bogris por un golpe en el gemelo y de David White, con molestias en una rodilla, según Chubbido Reta, el rival llega al partido en racha. Haber enlazado también bastantes derrotas en este inicio de competición, tanto en BCL como en Liga, ha hecho que el equipo crezca ahora y juegue con una velocidad más, esté más intenso a nivel defensivo y vuelva a ser, bueno, los Tende que ha sido siempre, un equipo habitual dominador de la Liga Belga.